Compañeras diputadas y compañeros diputados, toda vez que fue aprobada la designación del ciudadano Eduardo López Márez, al cargo de consejero del Poder Judicial del Estado, así como del ciudadano Vicente de Jesús Esqueda Méndez y de las ciudadanas Elvia Oralia del Pilar Durán y Saiz y Diana Arce Romero, al cargo de magistrado propietario y magistradas propietarias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, me permito informar que los ciudadanos y las ciudadanas mencionadas se encuentran en disponibilidad de acudir a este salón a rendir la protesta de ley, por lo tanto, resulta oportuno llamarles con ese motivo. Se designa a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia para que funjan como comisión de protocolo e introduzcan a este salón de sesiones a las personas referidas, por lo que se les solicita acompañarlas hasta este salón. Gracias. Se ruega a las y los presentes ponerse de pie. Eduardo López Mares y Vicente de Jesús Esqueda Méndez y ciudadanas Elvia Oralia del Pilar Durán y Saiz y Diana Arce Romero protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de consejero del Poder Judicial del Estado y de magistrado y magistradas propietarias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, respectivamente, que se les ha conferido. Si no lo hicieren, que el Estado de Guanajuato se los demande. Felicidades y mucho éxito. Se pide a la Comisión de Protocolo acompañar a los ciudadanos y las ciudadanas designadas en el momento que deseen abandonar este salón.